Viene esta canción que hice perdida Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tan como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tan como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás Como las ojos muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Perdida siempre volarás Como las ojos muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Si, 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 si ya me doy No, no volveré I love you I love you Orejitas Marcos Altos Jocelyn Y Zamor Mango Para Jocelyn y Zamor Mango Jorge Díaz Ata Guaidas Japón Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tan como se encuentran Deja las cosas tan como se encuentran No te mereces nunca una explicación No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás Como las ojos muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Perdida siempre volarás Como las ojos muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Si, 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 ya me doy Yo, como volveré Buenas, Japones Santamari Marayes y el Buendenado Marayes y el Buendenado Marayes y el Buendenado